La puerta está abierta. ¿Quién está llamándome? Hola, ¿sabes quién es la novia de Miguel? Ella es muy bonita, claro que sí. Ella es una buena besadora. Si besa su novia. La novia de Miguel dijo que ella no va a decir qué hicimos. Si yo tengo que ir también. Adiós. Interesante. Cristamo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado ahora. Es importante. Ay, tío. Tengo que recibirme una vez. Bien. Hola, Cristamo. Entra. ¿Qué quieres? No quiero nada. Mentiroso. ¿Advina que me escucha? ¿Qué? ¿Quieres jugar a abrir juegos? Sí. Sí. Con el armado muy feliz. Y me entro que la novia de Miguel besó a Noah. No. Está jugando conmigo. No, es la verdad. No sé cómo Miguel puede todo grande ella. Él no sabe. Noa dijo que ella no va a decir a ninguna persona. No, es Miguel de la amistad. No va a servir cuando Miguel se entera. Sí, es la verdad. Pues, aquí es tu remoto. Hola, señor. Le llamo. Entra, entra. ¿Cómo estás? Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque me entro de algo muy malo. ¿Qué te enteraste? Cristamo es muy entroncido. ¿Por qué te enoja? Eso no me enoja. Estoy enojado porque Cristi me dijo que no adició. Qué curioso. ¿Quieres algo a beber? Sí. Quiero cervezas. Lo siento, no tengo eso, pero tengo montaña refresco. Eso es bueno. Pues, ¿qué curioso? Tu novia fue infiel. ¡Ay, Dios mío! ¿Con quién? Con Noah. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón! Pensé que él estaba mi amigo. Yo también. Quiero darle una paliza. Sí, un bien paliza. Finalmente, no quiero ir a casa. Bien, vamos. Ahora. ¿Dónde piensas Noah estar? No sé, ¿o no estaba en su casa? Es un bummer. Pues, ¿quiero jugar fútbol americano? No, porque yo veo Noah allí. ¡Ay, Dios mío, amigos! Nosotros sabemos que tú hiciste. Tu cabeza va a hacer. ¡Adiós! Hola, señor. ¿Cómo estás? Quiero una pistola. ¿Por qué? No te preocupes. Pues, puedo ver tu licencia. Bien. ¿Tienes dinero? ¿Cuánto cuesta una pistola? Cien dólares. Bien. Aquí está tu dinero. ¡Dámelo! Bien. Aquí es la pistola. ¿Qué estás haciendo? No. Era una lástima que la bomba explotó cuando... Reportando en Australia, hay una inundación aquí. Somos aquí para ti todos los días. Sí, es la verdad. Pon su televisión a channel 6 a las 10 de la noche. Hasta luego. Tenga un buen día. Hola, ¿cómo estás? Así, así. ¿Y tú? No estoy bien. ¿Quieres ir a mi casa? Sí. Pues, adiós. Adiós. ¡Trustamo! ¡Entra! Gracias. Vamos abajo. Ay, Dios mío. ¿Qué ocurrió? Tu ojo no es bien. Sí, yo sé. Alguien dijo a Miguel que yo bese su novia. Oh, sí. Dije eso. ¿Qué? Nada, nada. Quiero ir a Fredo. ¿Por qué? Necesito aire fresco. Oh, pues, vamos. Yo sé qué cantaste, Miguel. Le amo. ¿Qué hice? ¿No tienes prueba? ¡No necesito tenerlo! ¡Ah! ¡Para, hombre! ¡Baja la pistola! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Pure sus manos sobre tu cabeza! ¡No sé qué me hice! ¡Mataste dos hombres! ¡Pero! ¡Pero nada! ¡Díselo a la juez! ¡Nejun en el vacío! ¡Pero nada! ¡No! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡No! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! Mi hand was in my pocket, y tú me cripto. ¡No! Y tú me frifes en partido. La sangre es en la sangre. ¡Suscríbete al canal!